¿Qué vas a hacer ahora con tu abuela, mami? A ver, dime. Platícale a tu mami qué vas a hacer con tu abuela. ¿Eh? Niña. Esa niña, ¿qué vas a hacer con tu abuela ahora? Niña, 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 niña. María. María. Platícame, pues. ¡Ey! María. Ayer habló la cirita en la tarde. Y estaba ya...